Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Nickplay En esta ocasión vamos a hablar del drama Mi Romante hizo con mi hijo O mi compañero de cuartos, un cerro de nueve colas Y vamos a hablar de su capítulo número 8 Que me quedó pendiente de esta semana Bah, de la semana pasada ya La verdad que tuve algunos problemas con el internet Y no pude ponerme al día con los dramas Hasta hoy Así que bueno, espero que le guste este resumen Y bueno, empecemos con el capítulo Comienza el capítulo con Lian Despertando en su casa y vemos que va a la universidad Cuando ella está haciendo los planes de todo lo que tiene que hacer en el día Se pone a llorar cuando parece no recordar algo Pero después vemos que Parece que no le borró la memoria a Jin Como pensamos Ya que en el capítulo anterior vemos que Jin le dice que va a olvidar todo Pero vemos que Lian se larga a llorar Diciendo que por lo menos le hubiera borrado la memoria Vemos que Haijin invita a una última cita a Gesun para su tarea Y como le dice que si quieren mientan Que salieron, así no salen Vemos que ella como de algunas formas no las entiende Algunos modismos Vemos que piensa que lo tiene que besar Y vemos que él lo saca forzosamente Ya que esa no era lo que él le dijo No le dijo que le dé un beso Y le explica que lo que le quiso decir es otra cosa Y bueno, al final quedan en tener la cita Para que todo sea más entendible Más tarde Gesun va a ver a Jin Que está solo en su casa recordando a Lidam Él le pide que la siga cuidando Ya que la considera de su familia Y le dice que borró todos los recuerdos de ella Algo que Gesun duda Ya que la vio llorando Y aparte le dice que la cuide él mismo Ya que si ella no tiene recuerdos de él No lo va a reconocer Al otro día le vemos a Lidam mal Por lo que dijo Jin Que la abusó por su energía y todo eso Y decide irse con sus amigos de fiesta Va a comer, va al karaoke Y cuando vuelve todo eso Va a la puerta de la casa de Jin Pensando si será que su energía sirvió Para que él se convirtiera en humano Al otro día tanto Lidam como Sun-Wong Por culpa de sus hermanos Se manda un mensaje de texto Para quedar de a verse Ella va a la universidad Y empieza a llover Y vemos que aparece Jin con un paraguas Y le acompaña unos pasos Y ella se va pensando Que tiene que cortarse esa relación de raíz Y él queda como pensando Que finalmente ya no lo conoce Vemos que después Jin Entra al salón de clases de Lidam Como nuevo profesor de historia Todas las chicas están fascinadas con él Y Lidam queda sorprendida por verlo ahí Luego al finalizar la clase Lidam estaba con su amigo Hai-Hin Pero éste la abandona Para irse con su exnovia Lidam es llamada por su compañero Seok A una comida Pero no sabía que era Para festejar al nuevo profesor Jin Pero como Lidam es presidenta Del consejo de estudiantes Tiene que estar ahí Aunque sea algo incómodo para ella Mientras Hai-Hin está con su exnovia El que le habla mal de Lidam Y encima le reconoce que le fue infiel Y justo andaba por ahí Hyesung Que escuchó todo esto y lo ayuda Diciéndole que el sábado se verá Y su exnovia se enoja Hciéndole elegir a Hai-Hin Entra Hyesung o ella Y vemos que finalmente le elige A Hyesung Mientras Lidam se cruza en el ascensor A Jin y a Sun-Woo Este último le dice para sonar juntos Y ella acepta porque está escuchando Jin Vemos que Sun-Woo la lleva a comer Y le confiesa que le gusta Y no por la apuesta Sino que le gusta porque le gusta Y vemos que Lidam no le responde Ya que ella lo ve a Jin Y no le puede gustar más nadie que él Dice Entonces vemos que va a buscarlo a Sun-Woo Le dice que lo siente Pero que le gusta alguien más Cosa que estaba escuchando Jin Detrás de la pared El capítulo termina con Lidam y Hai-Hin Tomando El borracho vemos que golpea un auto Que es el de Hyesung Ahí vamos que baja del auto de Hyesung Jin Cosa que le parece raro a Lidam De que estaban juntos ellos Jin se ofrece a llevarlos Con Hyesung Pero Lidam no quiere Jin preocupado vemos que lo sigue Y agarra a tiempo a Lidam Cuando justo estaba por caerse Y termina el capítulo con ella Diciéndole que vuelva Que seguro lo está esperando Hyesung Y él le dice que no quiere eso Y ahí termina el capítulo número 8 De mi romántico con mi hijo O mi compañero de cuartos Un zorro en nueve colas Este fue un capítulo que me gustó Un capítulo que me sorprendió Porque no esperaba que ella No pierda los recuerdos Yo pensé que ella iba a perder los recuerdos Y más famosos avances que no habían dado Pero finalmente vemos que ella Lo sigue recordando Vemos que él trata de Ocultar esos sentimientos Que siente por ella Tratando de autoengañarse Como le dijo Hyesung En una parte del capítulo Y vemos que finalmente A lo último Ya no puede ocultar esos sentimientos Y por los avances del próximo capítulo Parece que vuelven a estar juntos Algo que vimos en los avances Del próximo capítulo Es que igual Aunque Lidam y Jin se ve que están juntos Lidam se queda pensando Que relación tiene Jin Con Hyesung Pero bueno Eso es para el próximo capítulo Este es la verdad Que me gustó mucho Me gustó el cameo Que tuvo la actriz Que hizo de exnovia De Haijin Que ahora no recuerdo el nombre Pero que la habíamos visto En un drama que traje este año Que fue Summer Guys Donde ella era la protagonista Me gusta mucho el personaje Que está haciendo La actriz Que ahora no recuerdo el nombre Que acá hace el papel de Hyesung Que ya la habíamos visto En Star Rap El año pasado Que la vimos que hacía Hermana de la protagonista Y la verdad Que me está gustando El papel que está haciendo En este drama Ya que en el otro drama La vimos seria Era como la hermana mayor Y todo eso Y era más seria Y acá la vemos como Más divertida Como más atontada Como que no entiende De algunas cosas Y da gracia la verdad Y me gusta el personaje Que está haciendo Aparte la actriz Es muy bonita Y me gusta como le queda Más el pelo largo Que el pelo corto Así que por lo pronto Este capítulo me gustó mucho No puedo decir Más nada del drama Porque la verdad Me está dejando muy satisfecho Lo que estamos viendo hasta ahora Es un drama que No esperaba nada Y la verdad Que me está gustando mucho Vamos a ver Que pasa con Jin Si finalmente se va a convertir En humano O no Si sirvió esa energía Que tomó el IDAM Tanto tiempo O no O si tiene que seguir Tomando energía De otros humanos Para convertirse En humano Ya que sabemos Que si llega a los mil años Se va a convertir En algo oscuro Se va a convertir Como en algo Maligno Y cosas que él no quiere Aparte tiene que ser eliminado Si le pasa eso Por lo pronto Quedan muchos capítulos Para que el drama termine Quedan como 8 capítulos más Todavía se que falta un montón No sé qué esperar Del drama de acá Los 8 capítulos que faltan Porque ya no me imagino Que Porque ya le sacó La perla a ella No creo que le vuelva A dar la perla a ella Así que Vamos a ver Cómo se va solucionando El drama Y qué nuevas situaciones Vemos Algo que no dije Es que me gusta mucho También el personaje De Sunwalk Al principio Me parecía como Medio raro Medio frío Pero vemos que Finalmente tiene Sentimientos Sinceros Hacia Didam Y bueno Es el típico secundario Que queda siempre solo Pero bueno Vamos a ver Si consigue alguien más Así que bueno No quiero hacer más largo esto La verdad que me gustó mucho El capítulo 8 Vamos a ver Qué nos traen En el capítulo número 9 De este drama Y bueno No olviden suscribirse al canal Si no están suscritos No olviden darle me gusta De recomendar los capítulos De compartir los videos Para que llegue a más gente Ya saben que somos 4.000 personas en el canal Y ojalá podamos llegar A las 5.000 personas Muy pronto Sé que falta mucho Pero bueno Yo voy a hacer el esfuerzo Así que bueno Muchas gracias por ver el video Muchas gracias por ver el canal Y nos vemos en la próxima Más Nick Play Chau 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 ¡Gracias!